Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 son reconocidos por su calidad e inocuidad, 20 productos representan el 94% del valor total de la producción en el estado de Guanajuato, entonces hay 948 mil hectáreas sembradas en Guanajuato y bueno por supuesto que el octavo lugar en producción y la aportación productiva es el 4.2% y bueno siempre lo he manifestado yo que algo tiene el campo de Guanajuato para estar generando arriba de 35 a 38 mil millones de dólares, 35 mil 560 millones de pesos que entran a Guanajuato y que eso es precisamente la característica tan importante que tiene precisamente el sector agroalimentario y es el séptimo lugar del valor de la productividad con una aportación del 5% a nivel nacional. Además quiero informarles diputadas y diputados de que hoy Guanajuato en el tema de varios cultivos es el primero a nivel nacional como tiene que ver precisamente con el brócoli, con la cebada de grano que el día de ayer tuvimos también una reunión con las empresas importantes que compra la cebada porque pues siempre el productor se le compra su producto en la tierra a bordo de la parcela y resulta de que siempre salen perjudicados con el producto que le reducen en cuanto a la calidad del grano, en cuanto a la humedad, en cuanto a la impureza, entonces tuvimos una reunión también para que ustedes estén mirados donde estamos presionando a las dos empresas tan importantes del grupo modelo y gente de que les pague precisamente lo que es el producto a lo que está pues a valores internacionales, entonces Guanajuato también es segundo lugar de producción en agave, en agro, en alfalfa, verde, en cebolla, en sorbo de grano, en trigo y tercer lugar en espárrago, de fresas, quinto lugar en maíz, de grano, de pino, chile verde, en sexto lugar y en frijol, en octavo lugar a nivel nacional. El sector pecuario, una producción ganadera prácticamente se registra en todos los municipios debido a las condiciones naturales que son favorables precisamente para el desarrollo y como lo comentaba anteriormente, yo creo que tiene mucho que ver la ubicación geográfica que tiene Guanajuato para estar dando estos resultados sobre todo en el sector agroalimentario que es tan importante. El quinto lugar en producción, un valor de producción de 27, 0, 37 millones de pesos y una aportación de valor de la producción de 5, 4% a nivel nacional. La ganadería se registra en especies como bovino, porcino, caprino, ovino y aves. El sector pecuario, el valor de la producción en leche, en caprino somos el segundo lugar y yo sí quiero recalcar una parte bien importante. Hoy Guanajuato goza de los grupos de transferencia de tecnología en ganadería como son los gabar y por eso es de que hoy Guanajuato es el segundo lugar en producción de leche de cabra pero no es por el número de cabezas de ganado que tienen sino es por el número de litros de producción que tiene cada una de las cabras. O sea, se ha ido precisamente transferiendo tecnologías de vanguardia a los productores que hoy registran cada uno de los datos que tienen que antes no se llevaban a cabo. Hoy precisamente esta Secretaría también los apoya a los ganaderos con mejoramiento genético y otro tipo de apoyos para que sigan interlutando felizamente y no tengan en vez de vacas que tengan bocas que están manteniendo y al rato resulta que no tienen ni pastura ni ninguna alimentación para estar produciendo. La calidad de leche que tiene precisamente y que produce Guanajuato tiene altos porcentajes de proteína, altos porcentajes de otros elementos que son muy importantes precisamente para la alimentación sobre todo de los niños. En carne, en porcino somos el sexto lugar, en ave el séptimo lugar y en ovino el desabo lugar. Otros productos como el huevo de clave, precisamente somos el séptimo lugar. El segundo clúster, como ustedes saben, más importante del sector agroalimentario es ese precisamente, muy abajito nada más del sector automotriz y por eso es de que ahorita que me estaban pasando las cifras precisamente en moneda nacional, yo recuerdo precisamente que son arriba de mil novecientos millones de dólares que entran a Guanajuato y que se generan arriba de treinta y ocho mil empleos que genera el sector agroalimentario. Por eso yo siempre lo he reconocido de que las manos y las manos de las mujeres del campo, de los hombres, de los jóvenes que día con día se la rifan, a veces en situaciones climatológicas, como ustedes saben, toda esa parte de Ida Basorro, Pénjamo, que se vieron afectados y sin embargo la gente del campo está hecha como de otra manera, las mujeres y hombres del campo de Guanajuato, porque no se rajan. Lamentablemente yo siento que en algunas ocasiones, no tanto por el gobierno del Estado, sí por otras instituciones, sí han dejado mucho que desear el trabajo que se tiene en el campo. Entonces, yo sí quiero informarles a ustedes que todo el equipo de esta secretaría, todos los días nos levantamos con ganas de poder ayudar a estas familias, que sin duda, pues, también fue un sector muy importante con esto de la pandemia, un sector que no paró, que no se detuvo, y bueno, ahí están las muestras, y no lo digo yo, lo dicen los números que tienen a nivel nacional, que ese sector creció arriba de un 5.6 hasta un 6% de porcentaje que creció precisamente ese sector tan importante. Entonces, imagínense si se hubiera caído también ese sector, pues no hubiese alimentación para todos y cada uno de los guanajuatenses, además de que son empresas muy importantes que tienen contratos, que tienen que estar mandando su producto a más de 58, 60 países de todo el mundo. Entonces, Guanajuato, sin duda, que es uno de los estados mucho más importantes, más pujantes en el tema del sector agroalimentario. Entonces, pues yo sí, el gobernador, con Dios y no es Rodríguez Vallejo, yo quiero agradecerle públicamente también de que todavía en este ejercicio no bajó la guardia en el tema del presupuesto y arriba de los mil millones de pesos se destinó precisamente para un sector tan importante y pareciera que, me parece que fueron alrededor de 400, 600 millones de pesos que se creó precisamente para los caminos rurales y los 46 municipios se vieron precisamente beneficiados en un tema tan importante. porque hay mucha gente que dice que los caminos a lo mejor no le pegan al sector agroalimentario, pero yo difiero de eso porque tenemos proyectos precisamente en Penham donde por todos y cada uno de los caminos que en ocasiones generan mucho polvo a la hora de estar acarreando lo que es el producto, obviamente se contamina y ya no tienen las normas de calidad para estar exportando un producto como el chile morrón, como otras hortalizas que precisamente están generando esos 1.800 millones de dólares. Entonces, para mí es de suma importancia, además de que esta Secretaría también que trabajó con el tema del COVID en un plan de impulso al campo guanajuatense, un plan de acción guanajuato y bueno, el campo no para, como lo mencioné. Entonces, nosotros sí quisimos darles a conocer a ustedes de que esta Secretaría sigue trabajando en mantener lo que tenemos, en asegurar el siguiente ciclo, en apoyar la comercialización de granos que hoy es tan importante, porque fíjense que los acaparadores precisamente hoy que están cosechando los amigos productores de cereales, les pagan lo que es el precio del kilogramo, entonces pues es una situación de nunca, nunca parar. Pero nosotros tenemos una estrategia también aquí, todos los jueves se reúnen las organizaciones porque Guanajuato tiene arriba de 20 centros de acopio público de cereales, donde tienen una capacidad arriba de 250.000 a 300.000 toneladas, donde precisamente generamos también una estrategia que por motivos de seguridad, no la voy a decir, pero sí, esa estrategia viene a estar precisamente regulando el precio del maíz. Por ponerles un ejemplo, ahorita hay acaparadores que salen a 5.500, 5.600 el precio del maíz, pues nosotros salimos a 6 pesos y nosotros le ayudamos precisamente a esas organizaciones porque nos ayudan a regular un poquito lo que es el precio de, sobre todo del maíz. Y entonces, pues seguimos nosotros con la cercanía, sobre todo a las familias del campo, la comunicación efectiva y una eficiencia que tenemos del grupo, del equipo de trabajo que tenemos aquí en esta importante institución. Y las principales estrategias precisamente que coinciden, coinciden con el Consejo Nacional Agroalimentario y con el Consejo Estatal Agroalimentario, que yo creo que hoy debemos de dar tiros de precisión para la gente del campo, como tiene que ver, nunca perder lo que es la sanidad, tanto animal como vegetal. A Guanajuato le ha costado sudor, le ha costado lágrima, le ha costado el desgaste precisamente de las suelas, de los zapatos, de la gente del campo, el conservar una sanidad que tiene hoy Guanajuato, que la envidia en muchos, muchos, muchos estados. Hoy Guanajuato es el único estado que tiene Guanajuato, Zona Premio Agrícola de México, que es donde organizamos precisamente todas las unidades de producción para ponerlas en otras instituciones que se dedican a la certificación de las unidades de producción para estar exportando su producto. Hoy Guanajuato es el único de los estados que tiene un plan estatal hidráulico, que precisamente el 85% del agua se va al campo. Ojalá y yo apelo a la voluntad de los diputados federales de que le pongan dinero al campo. Y un tema tan importante como es el uso del agua, pues lamentablemente nos dejan solo al estado, pero con lo poquito que tenemos no vamos a bajar la guardia. Y por supuesto que tendremos que estirar un poquito la cobija para arropar más unidades de producción, para arropar más familias del campo, y sobre todo también que hagan un consumo de agua con responsabilidad, porque antes se soltaban los riegos y bueno, ahí se enchantaba todo el agua. Hoy tenemos un programa muy importante también de nivelación de tierras, que no me dejarán mentir aquí los amigos de la subsecretaría del agua, de que es un programa, una política pública que creó el señor gobernador Don Diego, si no es Rodríguez Vallejo, que les está ayudando precisamente a estar midiendo las láminas de riego. Y también se hizo un estudio de análisis de suelo, porque muchas de las veces se consume mucho nitrógeno. Y bueno, ahí está, yo creo que el diputado Jorge, el diputado César y la diputada Mato, no me dejarán mentir, que ahí está la laguna de lluvia, que muchas de las veces se utiliza mucha oreja, mucho nitrógeno, llega la lluvia, se escurre ese nitrógeno y va a fortalecer precisamente el litio, que es una clara que tenemos precisamente en la laguna de lluvia, y en otras lagunas que yo las he estado recordando y ya también tienen litio. Entonces, precisamente lo que queremos es llevar a los productores es que utilicen una adecuada aplicación de todos los fertilizantes. Además, los fertilizantes ahorita subieron arriba del 200%, 150%, 200% y bueno, la gente del campo con justa razón se está pecando. Pero hoy tenemos a un gobernador echado para adelante y ojalá, vamos a ver cómo viene el presupuesto y esperar precisamente para que seguramente hacer convenios con los municipios, hacer convenios con los propios productores para poder hacer una bolsa muy importante para no dejar de desatender a todas las familias guanajuatenses que no me cansaré de decirlo yo, que nos debemos a ellos y de verdad, se los digo, a mí hasta se me riza la piel cuando no podemos atender a unas señoras o a señores que vienen desde los más alejados del estado de Guanajuato. Pero por eso también nosotros tenemos que ir a atenderles a cada uno de los municipios. Una investigación también, porque se tiene que estar mandando lo que son las nuevas técnicas, la innovación en el tema del campo es muy importante. Lo decían hoy en la Feria Internacional de Jano de cómo le pegaba al campo. ¿Cómo le pega al campo? Pues simple y sencillamente de que hoy, por ejemplo, la Universidad de La Saia ya tiene un robot donde orgueña las curvas de nivel para conservar el suelo, precisamente cuando están muy pendientes, la pendiente es muy prolongada, cuando los drones precisamente se pueden estar trazando. O sea, la otra vez estuvimos en Valle de Santiago donde las propias rastras de los tractores ya traen unos sensores donde a la mitad de la parcela, si le hace falta nitrógeno o por qué no se produjo lo que se tenía que producir ahí. Entonces ahí mismo se está viendo precisamente de que esas nuevas tecnologías le están pegando fuertemente al campo y tenemos que estar las vanguardias. También la gente del campo ya no es de que únicamente los que tienen dinero, sino que a todos nos afecta. Entonces, pues a mí la verdad me da mucho gusto que hoy pueda sesionar esta comisión tan importante y que lo voy a decir claramente, yo quiero mucho esta comisión y yo prácticamente ahí me percimé. Entonces uno no debe de ser agradecido por nadie y sí quiero reiterarles que de todo el equipo de esta secretaría está a sus órdenes. Yo les he dicho que tratemos bien a la gente del campo porque yo no puedo aceptar a gente que trate mal, a la gente que viene a veces de sombrero, a veces con cachucha, a veces a lo mejor con un sudor que a lo mejor le molesta a la gente, pero yo digo que hay que tratarlos igual porque a veces venimos con las botas llenas de experimentos, de cuerpos, de cernos, de matas. Entonces yo me quito el sombrero por esas familias tan importantes para el sector agroalimentario. Y muchas gracias, diputado presidente, muchas gracias diputada y muchas gracias diputado.